A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ayer, mañana y siempre Eternamente a tu vera Eternamente a tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Música A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Hasta que de amor me muera Hasta que de amor me muera